El cambio de estación del año y la llegada del mes de abril indica que es tiempo de prevenir la gripe. El plan anual de vacunación está dirigido principalmente a embarazadas, mamás de recién nacidos, niños de seis meses a dos años, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Como todos los años, quienes hacemos simplemente corrientes, nos vacunamos contra la gripe en el Hospital Llano de Corrientes, siendo cordialmente atendidos por Josefina Alcita Romero que con mucho cariño nos brinda este servicio gratuitamente. Le recordamos además que es sumamente importante complementar los cuidados con estas recomendaciones, lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca al toser o estornudar, mantener limpios los picaportes y objetos de uso común, entre otras buenas costumbres. ¡Gracias!